Directo, así que... Al hola mis Grola y sean bienvenidos a este nuevo directo de PokeMMMMMMMMMMMMM Estoy aquí con mi amigo Andy, saluda Me gusta girar, me gusta usar el caldo No wey que te van a funar por atacar al calvito Y los maquianos de la cabeza, y que suena de PAM Pero money, money, money Y no puedo tomar el dinero, hasta que no entre a la computadora Mucha dispaid Bienvenidos a todos los que van a aparecer De hecho voy a reclamar mi dinero, y me compraré un revivir más Servidor de comercio, mis anuncios Mmmmm, dinero No supieran que el cámaras son de blasto, y si esperan que en sus informes, pensamos que también estoy borrado, ¿sabes? No wey, no ¿Qué? No pienses cosas ilegales Pero, es que mira lo moral No A ver, entiendo a lo que te refieres, pero no Y aquí, yo voy a una estudia y pienso, voy a dar azulito celeste Hoy no hay anuncio, Andy no compartiste el anuncio No El rey me lo ganó Bueno, ahí está, el anuncio legendario que hice No, ¿por qué el día de hoy hago el fail? ¿Por qué? No, los fails lo guardo para el mejor momento, ¿no? Obvio Yo voy a vender mi súper repelente por... 150 dineros Bueno, 159, listo ¡Sí! Un súper repelente a la venta ¡Sí! Y Qyuta me dijo manco ¡Alola Qyuta! ¡Bienvenido! Bueno, Andy ya ha puesto el anuncio Os deseo la... ¡Eh! ¡Alguien me compró mi súper repelente! ¡Sí! Os deseo la mejor de la suerte Es bueno wey, vayamos a entrar ¡Alola Dani! ¡Bienvenido! ¡Alcharaz! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Buenas suerte! ¡Eh! ¡Estoy entrando! ¡Oh! Tenía razón Damián No vamos a poder ver los combates del otro Bueno, yo voy a verlos ¡Sí! ¡Buenas, buenas! Hoy no podré estar, pero pasos a desearles suerte ¡De acuerdo, Altiori! ¡Bienvenido! Y adiós, supongo ¡Alola Dani! ¡Alola Jularoman! ¡Bienvenido! ¡Ánimo, gracias! Yo ya no tengo que pasar por esto Ya que ya lo pasé y sufrí éxitos Esta es la Liga Pokémon Yo soy Lorelei, del alto mando Nadie me supera con los Pokémon que congelan Los movimientos que hielan son muy potentes ¡Tus Pokémon estarán a mi merced cuando los congele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Comenzamos? ¡Gracias Dani! ¡Alola! ¡Kyu! No, aún no he perdido ¡No! De acuerdo, cuídate el Tiori Oye, creo que Venemo dos un poco mal de nivel No sé de qué hablas Ese Diugo a nivel 54 para nada se ve intimidante ¡No! ¡Nombre! Me encanta cómo... cómo quiero hacerle de... Ah, se curó con Vaya Sid, ¿no? ¡Que ha perdido un Pokémon! ¿Cómo que ha perdido un Pokémon? ¿Qué? ¡Oh no! ¡Esta cambia! ¡Es inteligente! Tiene restos A este paso Andy perderá Lo más probable Me encanta que la garra rápida se me activó Dos veces seguidas Y volví a hacer retroceder A Laprats, pero que son estos Hacks, me agrada Noemí está ingüida en hacks Restaurar todo ¡No! ¡Qué cochina! ¡Ta madre! Pobre Andy Actualización F a cromo Ahora te pasa por no actualizar El juego a cromo ¡Vamos! Surf Yo me lo pasé con el electro ¡Ves! Te dije que ese alto mando era de hielo Y agua Agua Otro de resolver todo Otro de resolver todo Alola ¡Alola garachas! Bienvenido Sí, ya sé casi no funciona Bla blarla bla bla Lo que quieras decirme Hiper poción ¿Qué haces? ¿Peleando contra un Lapras? Ese es lo que hago Siento haciendo una 250 Subt seldom Cuántos minutos necesitará Andy Para pasárselo No Y y yo la román dice 3 aparezco divinamente hola al ola richi 999 99 andy no es poder malo pero creo que vas a sufrir con todos los al los algos mandos me encanta algos man mangos mangos manguitos creo que será un montón mucho altos mandos no me gusta más la versión de los mangos 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 manguitos mangos y ahora noemí cayó muerta lo hiciste bien no en mí luchaste como una guerrera ahora saquemos a damián mangos 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 manguitos mangos si es la primera vez que peleo con el alto mando que pasa güey su pinche labra se puede ir a como por ejemplo ah entiendo lo de la ah el jeans tiene energía bola si me hice eso pero que me salpó de primera ah tardaré en entrar por la actualización no te preocupes ribichi bueno quitando al jeans todos eran agua y hielo ves entonces sabía que un tipo eléctrico sería buena idea bueno slow bro slow bro slow bro slow bro molicao nooo me va de lento y trabado el directo pobre Q bueno vamos a usar un triataque no creo matarlo de un triataque pero al menos le haré mucho daño al slow bro ah estuvimos cerca primero alto mando derrotado chicos solamente tuvimos una baja mucho despair un poquito si GG por un desafortunado crítico tengo que volver a entrar como que volver a entrar me ganó te ganó te ganó no Andy no vi a Andy morir no no wey es en serio que te ganó fuerte uff ok me curaron me curaron al salir del combate creo que Damián había dicho que la primera vez te curaban y a la segunda tienes que usar tus pociones y así si ya esperaste tu primera vez wey muy mal desearía sacar clip no bueno vamos contra Bruno still it ok este este sistema fuerte ah yo puedo con niveles 55 eso no es nada Damián es fuerte mírenlo ah tiene robustez mírenlo mírenlo y lo velo y tu modo está mandosante jajaja ah terremoto no no te curan siempre ah en serio me curan ah en serio por que el still it fue más rápido que yo no me fijé que hice no sé que hizo no sé si activo algo pero por algún motivo Damián tiene 4 de vida y no me gusta No me agrada el hecho de que Damián Se haya quedado a nada de vida Vamos a usar mi único Y restaurar todo Sí, Damián curado Arca te reto como campeona Puño trueno Tiene puño trueno Tiene puño trueno Muchas gracias por la información De este Luigi Macha, no te tengo miedo Cuando no te curan Es en la segunda liga Después de Archie 7 Sí o no Entiendo Después de los 7 ocho La revancha de la liga Se refiere En la segunda ya no te curan Ah, vale, 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 vale Entiendo, entiendo Pobre No, gareche Todos con pachincha Bueno Full psíquico Hacia todo lo que había delante Y listo Todos están muertos Damián se solió solito En la competencia Damián está fuerte Easy Bueno, segundo derrotado Derrotado Tú eras de tipo veneno, ¿no? Será tipo veneno GG funde neuronas Agatha Yo soy Agatha del alto mando He oído que eres el ojito derecho de Oag Ese Carcamal era fuerte y guapote Pero ya sé mucho de eso Han pasado muchos años 84 para ser exacta Sí Es la sombra de lo que algún día fue Pero ahora solo juguetea con su Pokédex Pero está muy equivocado Los Pokémon son para luchar Arca 8 Yo te enseñaré como lucha una gran entrenadora Fantasma, dicen No es cierto Tiene un Crobat Crobat es veneno Aparte tienen que tener en cuenta Que se usaba tanto fantasma Es porque no había tanto tipo veneno Por aquel entonces Sí Die Ah, soy más rápido que un Crobat Yay, Damián Oh Tenía una valla Que me redujo mi daño Sabes que te voy a pegar con una joya de luz No mereces un psíquico Die, Crobat A esa señora la mato Oh, sí era fantasma Me acaba de salir un tipo fantasma Oh A Lola Starnova Bienvenido Entonces Fantasma con veneno Qué combinación más divertida, ¿no? ¿Cómo vas, güey? ¿Ya derrotaste a la primera? Pues, eh... Estaba grabando Su bicho Lo inscribió Un poco de vida Pero le empeñé No me he hecho ¿Entonces me estás diciendo Que te está yendo mal o bien? A ver Tengo cuatro Pokémon debilitados Pero estoy a punto de derrotar a su Slowbro ¿Cómo va si era de eso? Su Slowbro es su última boca Por si acaso Bueno, pues espero que... Que asquerosa que sos Pero al menos tengo cambio libre Sí, creo que he perdido ¿Cómo que has perdido? ¿En serio? A ver Cancelé este contra el Slowbro Y mi último Pokémon es Luis Te va a fundir las neuronas Entonces A menos que este buen odomate Lo que no hizo Me va a caer un psíquico Y es muerto Bueno, creo que... Creo que mi equipo No sirve contra esta El Tomás Lo empiezo a creer Güey, no seas tan negativo Usted puede Listo Un Invicta Ignio Era todo lo que necesitaba Para matar a Semisdrebus Pero perdí casi mitad de vida ¿Un Misdrebus? Sí Y ahora viene un Gen Kinga ¿Por qué todos son más rápidos que yo? Digo que mi pequeño Mateo Bueno, da igual Mateo Morirás Pero al menos matarás al Gengar Ah Bien hecho Mateo No mataste al Gengar Lo dejaste un punto de vida Confiaba en ti Y me has tricionado Entonces después de esto Viene Hoenn Bueno, no Después de esto Llegaría al Archipiélagos Exacto Iríamos a los Archipiélagos Me faltó Pájaros Me faltó decir Que ahí todos son más rápidos Mentira Damián era más rápido Que el Gengar Ah, ese triturar Si no me mata Estaré sorprendido Oh, Dios santo Estoy sorprendido Damián aguantó un triturar Yay Damián es fuerte, chicos Ah, el último Pokémon Neiza Wisin ¿Ya tengo Psíquico? No, no puedo Bueno, Damián Morirás pegándole con un Surf En ese caso Soy un Lento Y me va a matar con Lanzayamas Qué triste es este triste Cruel y horrible mundo Bueno, me quedó Un buen Pokémon Para Wisin Ve, Sebastián No voy a sacar a Noemí Porque hemos visto Que tiene Lanzayamas Y como que no me apetece Que me explote De un Lanzayamas Este, el enemigo Bien Derrotamos a Agatha Sí Eres bastante especial Tú ganas Ya sé por qué Ese viejo inútil Te aprecia tanto No tengo nada más que decir ¡Vete ya! Ok Majin Buu Acaba con esas granujas Que ítem Siquiera tienes Tú pequeño Te voy a poner Un mejor ítem Pobre anciana Ok He derrotado A Lorelay Bien hecho Wey Pasaste la primera Fase Me siento orgulloso De ti Bueno Supongo que dejaré esto ¿Qué más da? Que hago el techo Con el terrasaje Espectacular ¡Conoyanda! ¡Alola Ian! Bienvenido Debo de ponerme A Sebastián De primero Porque este es De tipo Dragón Y a los dragones Le tenemos que pegar Con hielo ¡Arcaocho! ¡Ah! He oído hablar de ti Arcaocho Dirijo al alto mando Puedes llamarme Lance El entrenador De dragones Los dragones Son Pokémon míticos Son difíciles De capturar Y entrenar Pero sus poderes Son superiores Son casi Invencibles Hasta que llegaron Las hadas Bueno Sabes que vas a perder ¿No? Tu desafío en la liga Termina conmigo Arcaocho ¡Ah! Andy te aconsejo Que tengas Muchos revivir ¡Ay! ¡Eres un encanto! Yo no tengo rey Bueno Tengo dos seis Oh El primero No era un Haz verdad Todos recordamos Ayer a dos Tipo dragón ¿No? Oh Yer a dos Oh todo poderoso Yer a dos Tipo dragón No me hagas daño ¡Ah! Bueno Le dio con el látigo A A Bolicao Pero Bolicao Ni se inmuta Ah Que asqueroso Yer a dos Mano Me da con la Me da con la cola ¡Ah! ¡Sí! Bolicao Aguanto Bolicao Está mamadísimo Chicos Ah Es verdad Cómo olvidar Que aerodáctil También es tipo Tipo Dragón ¿No? Sí Totalmente Ay No quiero que Bolicao Muera Pero Es que No hay nada Que pueda hacerle A ¿Sabes qué? ¡Ah! Lo intentaste Bolicao Luchaste bien Hasta el final Vamos a sacar A Sebastián Ahora Ataque aéreo Ah Crítico Ah Sebastián Vivió el crítico De un Ah Me hizo retroceder Bueno Da igual Más que Entrenador de dragones Puedes entrenar De pájaros Este Tomando es de tipo Volador en realidad Bueno Ahora sí Saquemos a Bolicao De nuevo Miren chicos Bolicao No estaba muerto Se fue de parrando Solamente F Tu persian Güey Si Mató también Al aerodáctil Ya se ha cargado Dos Pokémon Del alto Mando de tipo Volador Bien Oh es verdad Cómo olvidar Que Charizard También es tipo Dragón Ah Si Charizard Es tipo Dragón Por favor Exacto También es el mío Mi tipo Dragón Favorito Charizard Cuando pienso En tipo Dragón Lo primero Que me viene A la cabeza Es Charizard Me mató Me mató Con pulso Dragón Me pregunto Cómo Charizard Puede volar Si no tiene Alas Se agita Se menea Y ya está O las O las serpientes Está basada En las serpientes Voladoras Supongo Estos que Que vuelan Ahí Y se venían En el pinche Aire Y caen Desde el infierno Un Dragonite Le meteré Un psíquico De primeras Ah Tenía rayo No Damian Aguanta Ajá Damian Aguantó Muere Dragonite Si Esto lo voy a gozar Chicos Como no tienen Una idea Muere Esta asquerosa Criatura Del infierno No No murió Oh Dios santo Damian Aguantó Con dos puntos De vida Yo pensé Que iba a morir Si Muere Esqueroso Kindra Si Gané Estoy inspirado En un dragón Segundo Algunas Personas Esa es una Especial Habitación Es que Está basado En los dragones Orientales Los cuales No tienen Alas Y pueden Volar Porque No es dragón Y ya está Porcocho Sigo sin poder Creerme Que mis dragones Hayan Sucumbido Ante ti Has ganado La liga Pokémon Bueno Casi Porque te Espera Otro desafío Debes Luchar Contra Otro Entrenador Su Nombre Es El Derrotor Antes Mando Que Tú Bla 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 Si Todos sabemos Que Que tu Equipo Lleno De dragones Sobre Todo Sobre Todo El Poderosísimo Charizard El Poderoso Aerodactyl Y el Yarados ¿No? Son Tipo Dragones Son Mis Dragones Favoritos Charizard El Tipo Volador Fuego Dragón Yarados Volador Agua Dragón Y Aerodactyl Roca Volador Dragón ¿No? Acabo De Sufrir Una Victoria De Gridulce ¿Por qué Victoria Gridulce? Estaba A punto De Acabar Con Su Último Pokémon Y Cometió Hagakiri Ah Vale Bueno Pasabas En alto Alto Falló Andy Por Vale Por Vale Andy Por Balance De La Primera Generación Por El Balance De La Primera Generación No Podían Poner Tantos Tipo Dragón Wey Hola Estaba Deseando Verte Arca 8 Mi Rival Debería Ser Fuerte Para Poder Mantenerme En Forma Si 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 He Creado Varios Equipos Pokémon Y Ahora Voy A Romper La La Cara Voy A Partir Las Piernas Voy A Tirarte De Un Río Y Voy A Bailar Sobre Tu Tumba Bueno Chicos Campeón Bosco Uff Empieza Con Un Pit Yot Está Un Poco Nerfeada La Liga Después Del Loreley Ah Pájaro Asado No Rabanito No Bueno Chicos Wanshotearon A Rabanito Ah Qué Cochino Tenía Una Vida Esfera Qué Asqueroso Piyoto Vas A Morir Vas A Morir Toma Psíquico O sea No Una Excelente Descripción Hola Melisa Bienvenida 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 Eh Y Arados No Tengo Miedo Joya De Luz Muere No Murió Ah Me Cayó Triturar Ah No Morí Porque Estoy Mamadísimo Damián Está Cheto Ya No Estoy Seguro Si Le Mato De Una Joya Luz La Verdad Por Se Se No 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 Bueno Chicos Damián Lo intento Y Acaba De Fallecer Mi Pokémon Más Fuerte ¿Dónde fue? ¡Vamos, Bolicau! ¡Tú eres fuerte! ¡Tú mataste a un Yara 2 en la anterior vez y aguantaste bien la Coca-Cola! ¡Uf! ¡Este me quitó más vida! Me encanta que Bolicau mete crítico cuando no son necesarios ¡Maldita sea, Bolicau! ¡Mmm! Charizard Mi tipo de dragón favorito Vendaval Vendaval no era el ataque este cheto de tipo volador Sí, sí lo es Estás de broma Bueno, vamos a usar algún revivir porque sé que ahorita va a morir Bolicau Pero al menos tendremos a Damian vivo ¡Noooo! ¡Me sacudieron a Bolicau! Bolicau murió sacudido ¡Maldita sea, Bolicau! ¿Qué pasó Andy? No solo el yara El yara le ganó a Bolicau Aún me lo mató Y... Tenté que por alguna razón se va más rápido que el yara ¡Oh, vaya! ¡No! Oh, un Lithium Yo te elijo mi Arcanine Todos poniendo gatitos chillones con palomitas Bueno, la hoja aguda debería hacerme poco daño Sobre todo porque le bajé el ataque Y Amarada va a ser la mejor Hostia, Lithium es más rápido que mi Arcanine Me estoy impresionado, la verdad A Valerica lo sacudieron tanto que vomitó los indestinos y murió No salías muy equivocado, Gabito Raypirior, WTF Sí, yo creo que Mateo no tiene mucho que hacer contra esto Pero al menos aciertarle una llamarada Para que pueda alguno de mis Pokémon de tipo agua Entrar sin ningún dolor Lo hiciste bien, Mateo Sabía que habrían explosiones y mucha muerte Vamos a sacar a Sebastián que no ha salido mucho Y cuando salió lo explotaron ¡Surf! No tengas alguna valla extraña Bien Lo estabas logrando, chicos Alakazam, el último Pokémon A Sebastián le estaban fundiendo las neuronas Qué poquita vida, ¿no? Bueno, adiós este ¡Adiós, Sebastián! Bueno, chicos Es hora de que nuestra querida inicial Nuestra querida Cider inicial Le dé el golpe final a este Alakazam Vamos, Noemi Ok, lo aguanto bien No me importa Tijera X Y termina con esto ¡Y hemos vencido la liga! ¡Sí! No es imposible ¡Ja, ja! Jódete, Gary Arca 8 Has ganado, enhorabuena Has ganado la liga Pokémon Has crecido tanto desde que te fuiste con Bulbasaur ¿Quién es Bulbasaur? Para completar tu Pokédex Arca 8, ya eres mayor Posco, estoy desilus... desolado Miren cuánto supe que habías derrotado al alto mando Pero cuando llegué aquí ya te habían vencido Eres inútil Posco, ¿entiendes por qué has perdido? Olvidaste tratar a tus Pokémon con cariño y confianza Y sin ellos jamás volverás a ganar Arca 8 Sabes que tu victoria no fue de vida solo a ti El vínculo que mantienes con tus Pokémon es maravilloso Arca 8, ven conmigo Acá GG X de Volbacher Enhorabuena Arca 8 Sí, 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 por favor No, esto no puede ser pasado Sí, gané la liga Mamá, gané la liga Dice mi mamá que me tome un descanso Maldita sea, mamá Mientras tanto el Bulbasaur llorando en el PC Sí, para nada se podrían iniciar en el PC Y así Arca ganó la liga y el mundo se fue a su fin Happy Ending Felicidades, Hugo Gracias, Hugo Y ahora qué se tenía que hacer una vez que ganabas Tenías que ir a hablar con el profesor Oak, ¿no? Tienes que hablar conmigo porque sigo en la liga A ver, nivel Pokédex he visto 188 y tengo 65 La nacional tengo 71 atrapados ¿Dónde me dan el ticket para las islas? Hola, se tenía que ir a la isla 1 ¡Sí, isla 1! Congratulation Thank you, Gavitation Así Arca ganó la liga y el mundo se fue a su fin Happy Ending Sí, lo leí La liga, todos murieron ante terrible dolor y sufrimiento Y pues Oh, you are gonna be kidding me ¿Por qué tengo turno, Bols? ¿Por qué siquiera tengo turno, Bols? ¿Dónde las conseguí? Yo sigo con la Lorelei, pobre Riuichi No, Riuichi, pelea No, yo también estoy con Riuichi No, güey, pelea Güey, me ganóse de Agatha Su pinche, Wissi Literalmente empezó a su papá a restaurar a todos Y imagina que se iba muriendo por la quemadura Wissi tenía lanzallamas, creo Sí, 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 y me lo hizo Pero no morí por lanzallamas Morí porque estaba constantemente usando restaurar a todos Efe Imagina que era Kross quemado Con la suficiente fuerza para romper a través de la defensa de Wissi Y ahora está como Ahora es mi estrategia definitiva Curar, 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 curar Curar, 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 curar Sí, sí Básicamente Te lo he resumido así ¿Qué te parece? Yo lo veo bien Efe Riu Ah, nada Que estamos capturar a este huthut que todavía no tenía en la Pokédex JuanitoBananito7 Muchas gracias por el follow Bienvenido a la familia de Dogos de Fuego Un corazoncito para ti Creo que vi que alguna otra persona dio follow Pero no lo escuché Así que muchísimas gracias también a la otra persona que dio follow Lamento no haberte No haberme dado cuenta de ti Hola Hola Bienvenido A ver, ¿qué tal me salió este huthut? Oh, Dios santo El único que destaca me salió con un Con uno Qué triste huthut Ni siquiera me salió bueno Uno Uno en defensa especial, Andy Miren, es otro huthut Este podría salirme ligeramente peor Así que mejor no No, yo paso No quiero huthuts en mi vida Yo sé que había un atajo Por la calle Diglett Entonces voy a tomar el atajo Porque tengo una pereza muy grande de ir a la computadora Y sacar a mi Pokémon con vuelo Prefiero hacerme tú en el Diglett Bueno, voy a seguir avanzando Tú puedes, güey No te rindas Ok Y también odio mucho a los Cloister Y también a Michelle Por no aceptar ataques Pobre Ryu Si alguien cree que tiene mala suerte Sepa que me salieron dos Shinies seguidos Cuando no tenía Pokéballs Seguidos ¡Auch! ¿Qué? ¡Alola! ¡Sora! ¡Nueve! ¡Ey, Erkane! Tú eres de los streams de Water Creo que ayer le hiciste ride Sí, ayer le hice ride al señor Water Este es Zora ¡Uf! El dolor Lamento eso, Juanito Eso es mucho dolor Dos Shinies seguidos Y fallarlo Un momento como cazador de Shinies Tienes mi más grande pésame Como cazadores de Shinies Que somos Andy y yo Bueno, más Andy Sí Tienes nuestro más grande pésame Nadie merece perder un Shinies Y menos dos Y por no tener Pokéballs Sí ¿Por qué aquí hay alguien llamado John Yo Yo John John Yonataro Gastili Y Sec Bron Me encantan los nombres A ver Oh, que ya podemos Oh, 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 oh Oh, que ya puedo irme a Juven Sino Tecelia Ah, 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 ah Interesante Tete Vamos a ir la prima No sé si es buena suerte Porque son dos Shinies seguidos Pero es mala suerte Porque lo perdí Uf Eso es muchísima mala suerte La verdad No te voy a mentir Tenía que hablar con el novio de Bill ¿No? Celio Estoy modificando la máquina La máquina de redes Porque van a ser intercambios Ajá, ajá, ajá Lejos de aquí Falta un detalle Eh Parece que se encuentra en Isla Prima Pero yo aún no he encontrado ninguna Averigua dónde estará What? ¿Cómo que una gema? ¿Y yo dónde crees que voy a encontrar una gema? Bueno Listo Ya he preguntado ¿Dónde está la gema que busca este tipo? Acá Acá A ver, yo me A ver, este Luigi Si no te Si no dirás un paso Y te saliera un Pokémon Está en el Monte Ascuas Ah, vale, vale, vale Thank you Gracias, Estefano 23 Por cierto Alola Bienvenido En busca del Rubí Y el Zafiro ¿Por qué escucho música del inicio de Pokémon? De Rubí y Zafiro No sé qué me hablas Alola ¿No era una región? Es una región Pero también es el saludo Alola Yo seguiré a Damián Él me llevará a la victoria Y como Damián no me lleve a la victoria Me sentiré muy triste Wey Súper lamentable Me caigó Un golpe Y también Típico del Machamp Estefano Muchas gracias por el follow Bienvenido a la familia de Dogos de Fuego Espero que puedas pasarla bastante bien A ver, ¿dónde se fue Luigi? Bueno, no sé Me acaba de salir un Tentacool Que quiere fiesta Tentacool Y le siguen haciendo críticos a mi Weising Y aún así no me quitan nada ¿Por qué no me golpean con física? Me dicen Me dicen es por acá Pero el Tentacool me dice No Sumérgete en el agua Y me saca Empieza a sacar la lengua Y empieza a distorsionarse Tentacool te dice Por aquí Por aquí En el agua En el agua En el agua Adiós sigo a Julián Julián no me estafaría Oh Son dos contraseñas La primera es Aaron ama a Nora Y la segunda Aaron ama a Nora Ocupo que alguien esté al anote Aquí dentro No Para nada estoy mintiendo Ah, vale Este maruaco me acaba de usar Represalia Aaron ama a Nora Bien hecho, Gabito Te has quedado con lo importante Hugo ¡Qué babam! Lo siento, pequeño Q-Bomb Vas a ser one shoteado Por un acrobata F-Q-Bomb Dijo Q-Bomb ¡Aaaaaaah! 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 Sí Los niveles del El equipo Rocket Aquí es un poco lamentable Me están sacando niveles Treinta y algo O no sé cómo se escriben sus nombres No, lo hiciste bien este Gabito Se van a sacar puros tipo tierra ¿Verdad? A lo mejor me planteo Ponerme un tipo agua de primeras Fuerza y golpe roca Al menos sé que tengo en un Pokémon fuerza Golpe roca ya no Ya creo que no ¡Yay! No fui tan disléxico esta vez Exacto Gabito Ya no fuiste disléxico Me siento orgulloso de ti Juzgas, juzgas, juzgas ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora quien está soñando Soy yo ¿Por qué estás como Me andas pinche fuerte? Ah, que entre De acuerdo Bueno, me voy a poner a caminar Como lo están haciendo ellos ¡Al fin! Ah, Ryuichi logró vencer a Lorelei Creo Bien hecho Ryuichi Solamente te Me encanta cómo se ponen a correr Y yo que voy caminando No me sale nada Ah, aquí sale Slugma Ay Dios Slugma a nivel 48 Que horror Dice que solamente se necesita fuerza De acuerdo A ver Seamos Seamos no idiotas Eso es lo correcto Hacer A ver Fuerza Fuerza Mmm Perfecto La primera Más fuerza Listo ¿Qué hay por acá? ¿Ponk? ¡Ponk! ¿Ya aceptas mi reto? Estamos en modo historia Garachas Estamos consiguiendo la gema ¿Qué pasa, Andy? ¿Qué pasa, Andy? ¡Ah! Andy, este es propio de aventura Oh, Macargo Oh, Macargo Para nada Un Pokémon Que morirá Por agua y tierra Obviamente ¿Y Roca? No, Roca Lo hace por dos Bueno Y Andy aprendió Que Arbok Aprende terremoto ¿Arbok Aprende terremoto? Aparentemente Sí Lo tiene Agatha Un terremoto Ah ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿No? Sí Es por ahí ¿Por ahí qué? Sí Por ahí Oficial Lléveselo Modo SID Bueno Bueno He ganado Contra Agatha ¿Qué es esto? Tiene letras desconocidas Ah Obtuve un rubí ¿Y qué es esto? Hola Lanz Vamos a tener un combate Es en la que iban Era una salida más rápida Ah Vale Vale Pero yo conozco Una salida más rápida Y involucra Cuerda oída Sí Fui más inteligente Big brain time Voy En mi Creo que era Starmi o Kindra No estoy seguro Pero que sufre Una metamorfosis Una metamorfosis De ser una especie De caballito De mar O una estrella Se vuelve Como una ballena O sea Su estructura molecular Se transforma En una ballena De una manera Súper Extraña Este canal Es muy divertido Me alegro que te guste Estefano ¿Qué pasa güey? Sigo muriendo Mientras no te pases Todo el directo Muriendo Supongo que todo irá bien Andy Creo que Creo que debiste Entrenar un poco más Tú Al menos Estoy bien Tóquenme Oh Dios Santo Una Una horda de Meow Bien dicho Yo soy Bob Me atacó un poquito No hablarás de Wimer Porque Se convierte En una ballena Bueno También Ostras Una horda De Andy Dime Doy un paso Y me sale algo Ahora me salió Un pato Con ganas de fiesta Maldita sea Psyduck Que me gusta Tu evolución Que no te lo niego Psyduck Es hermoso Hay un Pokémon Que es un pez Y cuando evoluciona Se convierte en pulpo Ah Octillery Octillery Es de los Pokémon Favoritos De amigo Andy Octillery Es cool Tipo Tengo tu rubí Toma Otra ¿Qué es lo que se llama? Eh Yay Puedo ir a la Isla Siete Remoray Sí Remoray es hermoso Remoray frito Remoray frito Ewe No sé por qué Escribí de nuevo Ewe Ah Podemos ir a Isla Cuarta Isla Inta Isla Esta Isla Séptima Bueno Séptima Ah Tenía que ir a la séptima ¿No? Bueno Vamos a la séptima La 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 Voy caminando por aquí Sin nada que hacer Ok señora Sea feliz con lo que hace en su vida ¿Tú quién eres? Danza espada No No estoy interesado Señor Agua Ok Una Una Entrenadora agresiva Yo voy caminando Y ella me miró Y me dijo Voy a partirte las piernas Porque estoy fuerte Y tú no Vaca Y entonces yo morí Por ruptura de piernas Oh El Veloso me aguantó El Psíquico Ah También no También pelea ¿Qué pasa wey? ¿Qué te hicieron ahora? Nada Sigo 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 Peleando No Contra ¿Contra qué estás peleando? Eh Me llames Te pones Chorice Ah Estás contra Lance ¿No? Sí El Chari Sartén Al menos Dale con la silla Me ve la película De Shrek ¿Crees Que Heracruz De la 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 Es una Posibilidad Es una Posibilidad Pero dale Lo es Fuerza Con No fue Suficiente Para Matarlo Ah Escuchan Eso Es el Rico Sufrimiento Agen No No Yo aquí Ya entré Aquí Que me venden En la Tienda Dime Que no Te mató De un Lanzayama Me mató Se llama Pero Tengo Vivo Omni House Pero Aquí Verás Mi problema Houndoom Versus Kindra Suena Suena Para nada Peligroso No Creo que Se acabó La historia Para mí ¿Verdad? ¿Qué es esto? Yo con Sombrero Con Sombrero Hay Hay no Que feo Se ve No señora No me interesan Sus Ofertas Alto Mango 2 Listo Dice Ribichi Mangos Manguitos Lanzayama ¿Le ganaste? Sí ¿Cómo le ganaste? Vaya Quintan Derrotó a su Kindra ¿Le hiciste Retroceder O alguna cosa Así? No sé No lo hice No lo hice Lo mataste De un Pulso Sombrío Pues No fue De un Entonces Kindra No te hizo Surf O alguna Cosa Tipo Agua No 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 me No me Es Me No me Bueno Técnicamente Yo Houndo Sobre Y Yo Toda La vida Ah Entonces No te Houndoom No me Houndoom No Como Le mataste De un Houndoom 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 Me Está Houndoom 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 Ah Món Houndoom 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 Acabo de tres pulsos un dios Ya puedo dejar de romperme el cráneo Sí, por favor Bueno, ¿ahora qué da? Sí Por lo que le dijeron a mi hermano y ahora tengo sufrido Lo mismo le dijeron a mis dos hermanas Y ahora tengo una sobrina y un sobrino Me pregunto si Bolicau de un triataque derrotara al Girafari Ah, pues lo hizo Bolicau está fuerte, chicos Y Andy ha muerto, chicos Happy Ending Ya... Yo ahora chequeé parte de... Ah, mira, aquí está Damian Ah, toqué la hierba y me saltó algo agresivamente Un Firrow Dormido Bueno, puedo escapar de esta cosa o podría matarlo Ah, voy a escapar Dí Un paso Un paso Y ahora va a salir un Persian Sí Sí Ya, voy a matarlo en un triataque. Este sí que no le perdono la vida. Happy Ending. La muerte de un Andy desafortunado. Me encanta cuando este a punto se ve llegadrenado, a un tirado dormido y sale un Charizard con Vendaval y mata a la reina. Ah, entiendo eso. Charizard con Vendaval. ¿Contra quién estás peleando ya contra el campeón? Sí, contra el campeón. ¿Cómo te estás peleando ya contra el campeón? Oh, sobrevivir el surf. No, tiene terremoto. No, tiene terremoto. Tiene terremoto. Tiene terremoto. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Puta! ¡Ojo a ti! Ah, sí. Charizard tiene terremoto. Ya, le ganas el primer Charizard. Ah, es verdad. Qué asco. Panko tiene robustez. Ok. Eso no debería hacerme tanto daño. Me. Ah, sí. Otro golpe. Mátalo de una. No, no le quito ni mitad de vida. Bueno, adiós Leviatán. Cayó a mano de la Lekazam. Ah, lo mató. Lo desquitó que sí toda la vida incluso de un ataque de tipo bicho. ¿Contra qué se está enfrentando tu Leviatán? Contra el Lekazam. Ah. ¡Uy, ña! A ver, ¿mataré también al Voltor de aún este doble rayo? Ah, pues sí. Bueno, y Kau tiene mucha defensa, mucho ataque especial. De hecho, voy a comprobar científicamente cuánto tiene. A ver. Un poco lamentable. Esos dobles rayos dolían. Con la intensidad de mil soles. A ver, no sé. ¡Aaah! ¡Oh, miren! ¡Es un fanfi! ¡Mírenlo, chicos! ¡Es un fanfi! ¡Es kawaii! ¡Oichikairi! 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 Eh, Luigi está chillando. ¡Pobre Luigi! Esto ya ha caído lo más bajo de lo bajo. Está instaleando con posiciones del pinche Hyperion que está con Poximo. ¡Ah, vaya! ¡Qué asco me das, güey! ¡Bien hecho! Sí, lo sé, pero ya estoy yo también. ¡Mango 3 derrotado! ¡Bien hecho, Riuichi! ¡Bien hecho! ¡Soy preocupante! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Soy específicamente! Con ataque y hielo Y es el único con ataque y hielo F. F. Ryu Oh, ese es un combate doble Oh, me metí en un combate doble por accidente El Eruz Y tienen equipo Golduck y Psyduck Psyduck Bueno, supongo que nos Cargaremos primero al Golduck Vas a morir Pato azul Con esto debería de caer Nice Ahora el Psyduck me hace Hidrocanon Al Arkaneid y me explota Bueno, no, Acuacola Au Eh Me quito menos de lo que esperaba, la verdad Bueno, es que también le metí La intimidación Pero aún así Me quitó muy poquito Me refiero a que estoy cerca de ustedes Y os espero Recen por mí No, adiós Dios mío A ver, ocupo Super pociones Listo, super pociones son útiles Este no era el camino correcto El camino correcto era por acá Eso me pasa por volver a correr De nuevo al lado de los entrenadores A ver, chicos A ver, chicos Todos sabemos que dentro de poco El random look De Pokémon Esmeralda Acaba de llegar a su fin ¿No? Todos somos conscientes de eso Bueno La pregunta es ¿Qué se pondrá? Sería buena idea poner otro de los juegos que ya tenemos en emisión Para ir quitándonoslo poco a poco A todos Ah, el Viper Sí Bueno, ya el Viper no ha sido eliminado Deberíamos de poner algo nuevo Simplemente continuar con alguna de las que ya están en emisión Para así ir terminándolas más rápidamente todo Traer cosas nuevas Y ese tipo de cosas diabólicas Que a todos nos gusta Sí, las cosas rojas y viscosas Que a Damián le gustan Miao, bien dicho Soy un Miao Más Poké MMO Gench Kukoro No, soy idiota Debe haber ido por la de abajo Abajo no de ayer más Bueno, F Miao 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 Ni evolucionar Pueden No, 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 no No, no Miao Miao Más estrategia Kokichi Eh Miao Si Si ha llegados a tal caso De que pudiéramos meter Este Otra serie Como segundo directo A la semana Que podría ser bueno Miao 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 Ya han acabado Miao 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 Caprioros. Bueno, acabo de derrotar a Caprioros, entonces yo mismo lo veré. Es un... Lithium. Bueno, he ganado en ese caso. ¿Y ti? Por fin ganó Andy, chicos, creo. Al menos por ahora todavía no se sabe muy bien, pero posiblemente he ganado. ¿Y qué da Sam? ¿Otra vez? Ya. Andy ganó. Parece ser. Andy ganó. 34,000 dineros. ¡Ah! El miltang tiene puño fuego. Ah, me dieron 3500 puntos de batalla. Ya decía yo, a mí me dieron algo de puntos, pero no entendí que era. ¿Fue tu tercero o cuarto intento este? Fue como el... 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 El Campo le was.... Ah, muchas gracias por no haberme curado a mis Pokémon después de la liga. Felicidades, Andy. Bueno, Andy es libre. Chicos, sí. Ah, chicos. ¿Qué piensan del anuncio que hice? Ah, no. No. No, no. Oh, sí. Sweet. Bueno. Menos 100 de 10, dicen. ¿Qué? Estoy bastante seguro de que lo hace por molestarte, güey. Ni me acordé que hizo anuncio. David, tú tienes la suerte de que no puede banearte. Sweet, captura los Pokémon de ahí, luego te servirán. O tal vez no. No, básicamente lo que vamos a hacer, o al menos yo por mi parte y Andy, es que solamente vamos a usar los Pokémon de correspondiente a la región. Yo ahorita solamente tengo Pokémon que son de primera y segunda generación. Porque segunda generación no existe. Exceptuando el Porygon, pero Giovanni me sacó un Rayperior y en la liga también un Rayperior. Entonces dije, pues saben que yo también quiero un, yo quiero mi Porygon Zeta. Y es así como conseguí a Porygon Zeta. Sí, sé que Marowak es de primera generación. De todas maneras, la captura de los Pokémon para llenar la Pokédex lo haremos una vez que nos hayamos terminado todas las generaciones. No es algo que tengamos tanta prisa todavía. Además, un consejo. A este hombre no le hable cosas sobre Marowak. Él probablemente sabe más que tú. A mí me encanta Marowak. Me encanta cómo salí de las hierbas, pero como que... Que el Psyduck, el Psyduck me dijo... ¡SAGUARDO! Me detuvo el tiempo y me regresó para pelearme contra él. Y lo vi. El Psyduck salió que estaba de pinche fuerte y como él le dijo... ¡SAGUARDO! Me dijo, ¡SAGUARDO! Y pinche me jaló al inicio de todo. Supongo que vas a querer que vaya a las hierbas donde estás. Bueno, voy a Ciudad Carmín para que sea más fácil. Ay Dios, es una persona con un ojo de cabeza. Voy a curarme porque ni siquiera sé si estoy bien curado. No me acuerdo si entré a curar. No, güey, no. Aléjate del tipo del ojo. Quiero picarle al lado. Bueno, supongo que la enfermera Joy me odia y no quiere hablarme. Ah, ya me habló. Gracias. ¡A Lola de Dark Rainbow! ¡Bienvenido! ¡Hola! Ven, güey, vamos aquí donde debería... Donde normalmente se pone el pinche macho. En Ciudad Carmín. Pero si estoy en Ciudad Carmín. ¿Cómo era Ciudad Carmín? Ciudad Carmín, güey. Es la ciudad donde está el gimnasio eléctrico. Ah... Sí. Incluso la parte sub... ¿Cómo que he sido desconectado al servidor? Bueno, chicos, me dio tanto lag que explote. No voy a encontrar Ciudad Carmín. Tranquilo, güey, ya llegué. ¿Cómo que mi cuenta aún está conectada? Ah, güey. Ah, güey. Tranquilo. Me han hankeado. No, güey, güey. No, tenía que darle que sí. Ah, leíste que sí. Leí que sí, tranquilo. Ay, Dios. Me sentí... Me sentí intimidado de alguna manera. Güey, cuando se caes... Bueno, se cae en media tabla. Ah, vale. A Q le gustó el anuncio de Andy 13.33 de 10. Me gusta girar. Pobre Riu. F. Entonces, güey. Todo ha llegado hasta este momento, ¿verdad? Sí. Todo el arco de entrenamiento para este momento, güey. Codo de universidad. Esta es la batalla definitiva. Ah. Mano a mano. Codo, codo. Tobillo, tobillo. Vamos a hacer la chillación, lo sabes, ¿no? Vamos a explotar. Sí. Sí. Hostia, todos mis Pokémon pueden aprender hiperrayo. Pobre Arca, lo hackearon. Predicción. Anuncio en toda la cara. Uh, me han pedido anuncio. Me han pedido publicidad. Y yo, como buen samaritano que soy, les daré publicidad. Todo odio. Pues, esperaremos al inicio del combate. Bueno, o vamos iniciándolo ahí. El... Para completar el medición. Yo quería prepararme bien para... Para la güey, eh. Si tú también te quieres preparar bien ahorita rápidamente. Hmm, bueno. Seguro. Mi habitación está libre de pecado, es verdad. De todas maneras, no tengo ninguna MT que pueda aprender y que sea útil. Lamentablemente. Ver ese terremoto, sería tan útil. Ah, es verdad, ninguno de mis Pokémon aprende terremoto. Entonces un poco F la verdad Tal vez Esto es raro Aquí no le salió ninguna publicidad Aquí se siente estafado Los suscriptores no reciben publicidad Los que están suscritos no tienen Yo estoy libre de toda publicidad Porque están suscritos Los suscriptores como he dicho No sufren de la publicidad Entonces pues Happy ending para ustedes Bad ending para el streamer que no comer Bueno güey No tengo nada más Bueno yo también iré así ¿Estás preparado? No Bueno güey es el momento Nuestro combate comienza ahora ¿Te vas a retar tú? Sí, Pokémon nivel 100 dijiste ¿No? Sí No me dejas ir más allá del nivel 50 Bueno, 50 entonces Enviar solicitud A ver, me imagino que habrá Cuando queremos definitivamente Canto habrá una última Volvido final Pero esta es la más importante Sí Ah, qué mal comienzo Ah, qué mal comienzo Vamos, Rabanito Hidrobomba Hidrobomba ¿Usted está demente Señor Parker? ¿Qué? No, Rabanito Oh, Rabanito vivió para meter un golpe Sí Bien hecho, Rabanito ¿Qué pasa güey? ¿Qué pasa güey? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, es demasiado rodeado para él cambiar en esta situación Y no esperaba esta Nunca confiaste en el Rabanito Pero Rabanito era strong Maldita sea Gabito Pero Arca, si quieres Puedes volver a poner publicidad para los suscriptores Yo no tengo problema Es que tienes que tener al nivel 100 Para tener uno de nivel 100 Bueno, sigo siendo más rápido que tu perro asqueroso Muere Rayo, esperaba que te dejaran llamar por la intimidad No sé yo ¿Qué va? Si Damián es una cosa súper rápida No voy a sentirme intimidado por tus cochinadas Pero Persian es una cosa distinta Y pues como que no me apetece Explotar en dolor y agonía ¿Qué tal fue ese antornamento del gancho que he dicho? Está bastante bien la verdad No te lo voy a negar Al final me caen todas a mí Es verdad A Gabito siempre le caían los anuncios Un lanzallamas no deberá hacerme tanto daño al ser un Arcanine Efectivamente Ambos hemos perdido un Pokémon importante para nuestra trama No creo que eso te vaya a quitar nada la verdad Yo también Bueno, velocidad extrema debería caer el Tentacruel tal vez Sí ¡Bien! Me quité el mayor peligro para el Arcanine Giracross A ver Veamos si logro one shotear al Giracross de un... Oh, sí, lo logré Si, bien hecho mi Arcanine Lo estás haciendo bien Persian Nos volvemos a ver Persian Pero me retiro Alola Kirazii31 ¡Bienvenido! ¡Eso es joder! Si no se le prendió un ataque tipo fuego La vida sería felicidad Pero no lo hace, entonces no chille ¡A Lola! Crítico El poder Oye, ¿estás luchando en competitivo? No, no es competitivo Es con los Pokémon de la aventura Y si nos quieren enfrentar un combate Y luego seré un equipo competitivo Exacto, si nos vas a retar Que sea equipo de aventura, please Será más justo para todos Bueno, bueno Supongo que este es el final, ¿no? Supongo Hello there Hay un Arcanine No creo que me vayas a quitar nada O tal vez Eh, me quita hace muy poquito Jaja Soy más rápido Muere Llevar la reina F reina Ok, persia No te sientes nervioso ¿Tienes nervioso? ¿No? No solo tienes que cargarte a 5 Pokémon Eh, comenzando ahora Comenzando ahora Te lucho con team de aventura De acuerdo Estamos en el canal 5 en Ciudad Carmin Ok, por favor Eh, chiquito No, pero quita mucha vida aún así El gato ¿Qué chiquito? Ahora sí, ¿no? No Por favor Ah Bueno No es mí si caes Al menos lo hiciste bastante bien Contra el Wisin Bueno Morí por el sueño F La reina se llevó la kill La reina se llevó la kill Al menos Sé que mi Arcanine va a morir ahorita Pero 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 Igual Igual Bustin Va a someter Oh Y fallo ¿Sabes qué? No me iré sin hacerte daño Bong 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 Espérame Wisin No 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 Y aún así Con el crítico No me matabas No Si Matabas Ah En serio No Bajó el ataque GG Peleaste bien Wain Y ahora me reta Luigi Acá No Pues F Andy GG Ni siquiera me di cuenta Si hubo una predicción O no Creo que si la hubo ¿Por qué Todos Me inician Contenta Cruel Y yo ¿Por qué Sigo manteniendo El Arkane Y de primera No 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 la puse Ah vale Gabito No 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 la puse, no me dijo. Creo que era obvio, Gavito. No necesitaba decirte. Yo creo que Luigi. Procede a... Cuando tarda en atacar. Procede a ver el directo para ver que ataque hice. Estoy al lado tuyo. Me siento acosado. Helou da... Kirazii31. Siéntete acosado. Por dos. X, X, D, 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 D. Ah, chorizo. Ay, que poca vida. Es que soy bruto, necesito confirmación Adiós sea Gabito Te seguiré hasta en la sopa Por cierto, gracias a la persona que dio follow Que no alcance a ver, la verdad ¿Ves cómo me está Me está haciendo cosas raras Me acaba de hacer terremoto justamente ahora Y no estoy loco No me molesta Haber perdido Con un equipo que no tiene Charizard De un pinche No sé, Pokémon Chet Hola Andy Hola Es Ryu, ¿no? Te está saludando Aléjate de él Le están rompiendo las piernas a Arca Va para el good ending Yo no Ryo está mandando mensaje Desde el chat del grupo Oh, yo no veo sus mensajes No, creo que es porque la otra vez no bloqueé Me pregunta cómo desbloquearás No, yo ni siquiera sé cómo se desbloquea Pues seguro es que es en mi lista de desbloqueo A ver cómo Ostras, el Charizard tiene Garro Dragón Pero Charizard es medio caca por ataques físicos, ¿no? Charizard tiene como 90 ataques mínimo O es 8 Creo que era 80 Mi tienda aventura no es competitivo Pero tiene algunas en 31 No te preocupes También otros tenemos alguno con 31 Que nos ha tocado por suerte Ah, listo Ryu Te ha desbloqueado Handy Ah, maté al Nidoking de un Surf Crítico Creo que igualmente moría sin el Crítico Pero bueno Vamos, Hidrobomba Bañase, Raichu Estuvo cerca Lo hiciste bien, Sebastián Mira, si todo Alguno de equipos tienen en el Se temprano No, yo no creo que Exacto Mi... Mi Arkane Creo que tenía algo en 31 No, no tiene nada en 31 Jaja Ah, es malito Sabía que me ibas a sacar a tu Umbreon Asqueroso Así que tómate un Surf Señor Arca Yo hice la misma jugada Que el directo pasado Lo imaginaba Qué sucio juegas, Luigi Aprendiéndote mis estrategias ¿Sabes qué? Ahora tu Umbreon va a morir de un Surf Aunque me hayas quitado vida Con ese Pulso Umbrio Ese Umbrio no va a aguantar otro golpe Tengo todos mis Pokémon bien medio muertos Ah, me sacas a Tentacru Tentacruel Igualmente al Surf le va a doler Le dolió más de lo que esperaba La verdad Bueno, al menos me cargo al Tentacru Happy Ending Lo que no recuerdo es que si Bueno, ¿sabes qué? Damián, tu... Ah, pues sí, soy más rápido que el Raichu Jaja Tu rata amarilla no es rápida Arca está jugando con Luigi Y sí, le estoy rompiendo las piernas Y he aprendido que Damián es más fuerte que un Umbreon ¡Yay! ¿Cuál es el último Pokémon que le queda a Luigi? Pidgeot Ah, Pidgeot Veamos, veamos qué pasa Starmie siempre es súper rápido Sea con Atu o sin Ips31 Sí, Starmie es súper rápido Me encanta Vaya, vaya, vaya Sí que mi jugada se volvió contra mí ¡De nuevo! Pidgeot con vuelo Pidgeot con vuelo ¡Ah, no, pobre hombre! ¡El hombre de mi familia, hoy de mi familia! Uh-huh Me pregunto qué me era Pidgeot Pidgeot aprendía un ataque tipo fuego, ¿no? Era... Hipwave Hipwave Un ataque como cuchillada tipo fuego y que lo aprenda peor Ya quisieras ¿Dónde Igni aprende? Bueno, no estaba tan equivocado Bueno, Hipwave Un ataque Igni aprende Oh, mira Tiene respiro Pero tiene el ataque bajado por dos ahora Oh, mi... Mi Arcanist más rápido que el Pidgeot ¡Ugh! Dejó todo Ayúdame, dejé de verte Oh, garra rápida Inhala Mira cómo respiro también Bueno, GG ¡Hemos vencido, chicos! Y no tuve que usar al Porygon Mi Porygon quedó de adorno Quedó de adorno Uy Ah, perdón Supongo que Kirasi Pro serás vos, este Kirasi Bueno, quiero decir, tiene el nombre Kirasi en su wea Bueno, vamos a morir en un nuevo combate, chicos Sí, soy GG Bueno, ese no me empezó con un Tentacruel Me empezó con un Salamance Ja, 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 ja Que es peor Bueno, he comprobado científicamente que el Salamance ya es más rápido que yo Suerte contra Luigi Agua Quería pegarle con una llamarada a mi rabanito ¡No! ¡Rabanito! Ah Rabanito lo aguantó mejor de lo que esperaba Oh, postura Vale Q, vale Q Ya me pongo en postura Mira, ves, estoy en postura Y me han pedido hidratación Oh, shit Bueno Ya que me han pedido hidratación y no tengo agua Tendrán que hacerme la disculpación por un momento Voy a rellenar el agua Pondré Andy cerca del micrófono Para que él hable con ustedes Mientras yo voy por agua Hola chicos, me estoy enfrentando a Luigi Ustedes no pueden ver mi combate Pero confíen en que estoy ganando ¿Vale? Vale, ok Eh, sí, voy ganando No, no, no miento Y también estaré leyendo los comentarios Como River es malo Qué malo Jajaja Oh no Yo voy a ver la reina de Lumbro que dan un combate eterno de... De curarse contra hacerse daño Ya he regresado Bueno Yo estoy en la batalla de durabilidad contra un hombro Te juro que tu hombro va ganando No Bueno, vale una muchacha que le hiciste y le juzgo ganando Pero el hombro no se lo ganaba Güey, te caíste, hiciste la caición Increíble No lo hice a propósito No lo hice Curate, Umber Por ende me curas a mí Ja, ja Bueno, ya regrese ¿Qué pasó? No estaba enfrentándome contra... No, quiero que podré afectarte como tal Ah, ya fue Ahora empezó con un Mian Shao No, no, no es un Mian Shao Vean Ok, creo que esta batalla de durabilidad no está yendo a mi favor Se está negando Ouch Ese... Ese Lavaplatos, Mian Shao, estaba en esteroides Pero él hasta muerto Agua Me he cargado el primer Pokémon, chicos Solo me costó casi mi primer Pokémon Ahora me han pedido una estira Les gusta hacerlo en los peores momentos, ¿verdad? Luigi se rehúsa a morir, dice Mamadísimo que estoy petado Estoy todo gordo Pero me gusta sentirme que no estoy gordo Y estoy fuertesisísimo Mamadísimo Ahí con mis musculotes Que no tengo Musculos inexistentes Tap Tap doble Listo Listo Ya eres feliz Este Dani No para nada No me agrada Que ese Sandile No me haya bajado El ataque Esto demuestra Que ese Sandile Tiene 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 Moxie Bueno De verdad Es que no he sacado Mi Ace Lutti Ahí va Ya Ahora verás Lo aterrador Que puede llegar a ser Un persian Como siquiera un persian Puede ser aterrador Ok Mira Quizás ¿Por qué Crocodile está quemado? Mira Aquí Creo que no tendría Guts No, creo que no tiene Guts Tiene Moxie No sé qué cosas más extrañas Espera Dejame ver Dejame ver Dejame ver A mi defensa O tal vez Si tiene Guts Y yo estoy imaginándome Cosas que no son No, no te levantes ¿Entonces por qué Tiene la Llama Esfera? ¿Tú no sé? Me está retando Señorito Andy Bucles Infinitos Bueno Este Arcanine Aquí es donde Llega tu momento De gloria Lo has hecho Bastante bien Pequeño Príncipe Ahora Te mereces Un debido Descanso No Mateo Explato ¿Sabes qué? No voy a estar En un combate Eterno Contra un hombre Lo voy a envenenar Y que se acabe De a mi arte Te veo Te veo Andy Ay Dios ¿Por qué Salaman Tiene tanto daño? ¡Oh! Lo congele Bueno Bueno si me hace otra garra Dragón Al menos Sé que la viviré ¡Sí! Se mantuvo Congelado Chicos La Hax Oh my God Llegué antes De que terminaran Pues sí El Teori Bienvenido De regreso A Lola Oh un Haxorus Me encanta Haxorus Es mi dragón Favorito Y me va a matar De una garra Dragón ¡Aaah! Cruel destino A Lola A Lola Me pregunto Si tendrá ¡Oh! Garra rápida ¡Sí! Terremoto ¡Vamos! De mi otra garra rápida ¡Noooo! ¡Vamos Rabanito! Yo sé que tú eres rápido ¿Verdad? ¡Noooo! Es más rápido Y me hace surf Para matarme con desprecio ¡Oh! Rabanito aguantó el surf ¡Sí! ¿Y qué tal? ¿Qué tal las bonqueadas? ¡Oh! Volcarona Estoy ganando De la lucha Ánimo güey Tú puedes ¡Noooo! Rabanito Bueno Volcarona Eres tú Contra Damián No sé Creo que soy más rápido Que el Volcarona Oh No tiene Scarf No puede Contra un persian ¡Aaah! ¡Me ganó! Tenía Scarf El Volcarona Ah no No es Scarf ¿No? Dios santo Tu Volcarona Está mamadísimo Entonces GG Entonces GG ¿Qué se hace a Spex? Ryo me mandó reto A menos que lo vuelva un combate infinito ¿Sigues peleando contra Luigi? ¡Cobarde! ¡Cobarde! No voy a hacer nada Me van a estar aquí ¿En serio Volcaron? No era Scarf Eran esteroides ¿Volcaron es más rápido Que Starmi? Estoy impresionado ¿Volcaron? ¿Volcaron? ¿Se ve? Google Ayúdame Google siempre es el mejor amigo En estas cosas ¡Sí! Le voy a chupar la vida A ese Crocodile Este combate Nunca acabará Yuki No, no No es más rápido que Starmi ¿Ve? No es más rápido que Starmi A no ser que En base No lo es Lo más probable es que Si esté muy bien Entrenado en velocidad Cosa que mi Starmi No está entrenado en velocidad Oh, le ganaste por fin a Julián Oh, Dios mío Si me dejó tocar ¡Sí! ¡Sí! Google Yay, Google Ok, no No sería capaz de hacer Bucla infinito Ah, pues Bien hecho Kira 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 Si tu Volcarona Está bastante bien Entrenado en velocidad Yo mi Starmi No lo tengo Entrenado en velocidad Y tampoco es de naturaleza De más velocidad Oh, yo ni me acuerdo Qué naturaleza Es mi Starmi Qué naturaleza eres Es modesto Vale, vale, vale Me sorprende Que mi Arkane Le gane en velocidad Aunque sea un Charizard Vamos, Mateo A base de fuerzas Cárgate ese chorizo Ah, me metió crítico Huye Y nunca regreses Pequeño Pequeño Y sensual Arkane A ver Ese Ese Charizard Debería de caer De un surf Ahora Garra Metales Eso no me hace mucho daño Bueno, adiós Charizard Bye Damián se ha reconectado Damián se ha reconectado Damián se ha reconectado Soy débil Van, solo te ausles De lo que ahora que está mamadísimo Wey No diga eso Yo no estoy tan fuerte Este tan fuerte Me encanta como A pesar de que vamos Vamos 3-3 Este En realidad Yo ya tengo más muertos Que vivos No digo que haya dicho que sea débil Tan solo que Debes considerarte un equipo Pero sea Bye Blue No, no No, no No, no No, no No, no No Bien Me cargué a la Lakasham De Ryu Gracias Y poderosísima Garra rápida Eres mi salvación De muchas ocasiones ¿Ese dragón De tener algo de fuego? Es mi pregunta ¿Lo más probable? Nah No Tiene 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 vuelo Y aún así Me va a doler Él había matado Todo Solo estaba Volcarona Y se los mató Sí ¡Garra rápida, troll! ¡Maldita sea! ¡Garra rápida! ¡Me has traicionado Por última vez! Y aparte me metió crítico ¿No? Sí No, no No Ah Tiene foco interno Sí Bueno, lo intenté La garra rápida Es buena En la mayoría De los casos Vamos Rabanito Tú puedes Tú eres Prota de anime Destello Destello Oh, Dios santo Funcionó Bueno, al menos Rabanito Cumplió su Deber Que era trolear No Rabanito No No Bueno, ahora sí Ya puedo sacar Al Matadragonites Adiós Adiós Dragonite Hasta la próxima Oh, vivió Estoy sorprendido Es que no me voy a arriesgar a que Damián se coma un vuelo Lo siento La garra rápida es buena en la mayoría de los casos Excepto cuando te trolea a ti mismo Bueno, ya nos hemos cargado el Dragonite Solamente queda el Vaporeon El Vaporeon creo que lo máximo que puede hacerme era Mordisco Au Otro psíquico y el Vaporeon debería quedar medio muerto Au Y ahora Sayonara Agua GG Ryu GG 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 Si Ganamos Le gané a Andy Le gané a Luigi Le gané a Ryu Perdí contra Kirso No Kirasizo Solamente es un combate por persona Después de pasarnos la liga Solo un combate Solo un combate Me falta Damián 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 me va a partir las piernas Él sí tiene equipo competitivo Oh no Empieza con el Politon Justamente Que lo tiene bien entrenado El Akazan Tenía un Dabual Tío Bueno No tengo nada que hacerle al Politon Entonces supongo que Rabanito Tierra Viva Dios Santo Equipo Lluvia F No Rabanito ¿Por qué Rabanito Siempre tiene que morir De maneras tan horribles Chicos? Nunca llegará a estar En un delicioso Pastel Yo no siento La última Puede Le aguanto Una onda Tóxica De mi Qué cruel sos vos Güey A ver Quiero probar Mi nuevo ataque Jajajaja 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 Pues mira Si lo maté Jajajajaja Jajajaja Qué perreino El pinche Porygon Santo Siempre va a ser El ataque Más destruido Poco Hijo ¿Qué tan he hecho? Y Murió Sabía que Arca cambiaría al ver a Krokor, por eso no usé los ataques tierra. Qué interesante, nuevo ataque exacto. Ah, la robustez, qué asco. Ojalá te queme. Pues no. Bueno, da igual, soy más rápido que el Magneton, va a morir ahora. Adiós, Magneton. Yo ya tengo literalmente, podríamos decir que son tres Pokémon medio muertos. Oh, perfecto, bueno, ya que más da muerte. ¡Velocidad extrema! No, bueno, todo es un ganado. Pero Damian tiene entrenados a sus Pokémon en Ips, porque Damian es mala persona. Vamos, 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 vamos. ¡Peleaste bien! ¡Peleaste bien! ¿Qué pasa? ¡Peleaste bien! ¡Damian mata a Damian! ¡Sí, Damian mata a Gavito! Me encanta el nombre de ese Dragon, ahí listo, Gavito ha muerto. ¡Damian, nos damos putazos, ¿quieres? ¡Eso es abuso! Creo que soy más rápido que este Volcarona. ¡Sí! ¿Ven? ¡Ah! ¡No, Damian! ¡Mi única esperanza! Bueno, solo queda Sebastián, que va a morir posiblemente. Ah, pues no murió. Bueno, quizá le aguante un golpe. ¡Lo aguanto! Mal, pero lo aguanto. Me encanta que bunkearan a Gavito. GG, Damian. Algún día tendré un equipo competitivo y entonces yo vendré a vengarme. ¿Tú qué opinas, güey? Sí. Creo que no tomaba agua. Rica agua. Pero bueno, güey. ¿Tú crees que va siendo un buen momento? Yo creo que va siendo un buen momento. Y bueno, mis Groenlays, yo creo que hasta aquí dejaremos este hermoso directo de... ¡Poké-me-me-me-me-me-me-me-o! Muerde muy fuerte la cola de Gavito. Ah, qué bien. Ya saben, si les gustó bastante, pueden apoyarme con un suculentón tonto follow. Sí. Porque los follows son hermosos Y cada vez que dan un follow Significa fiesta Y pues A todos nos gustan las fiestas supongo Sobre todo cuando hay cola de gabito Véanos pelear please A ver veamos el combate entonces Antes de terminar Veamos como este salamanco se maquia al otro Bueno El politon ha demostrado que es superior Y vivió sin banda focus Una garra dragón Antes de irnos chicos Cola de gabito al vapor Exacto hay que comer colas de gabito al vapor Si el politon murió Si me han vengado Ah no me voy ¿Qué fue eso? Creo que son efectos que pueden aparecer en los pokemon Alguna cosa extraña así Ah El tenía un high dragon Y ahora el high dragon va a morir De un zumbido Me empiezo a dar cuenta wey Cuando Damián fue contra ti Se estuvo Se estuvo conteniendo bastante Pues si la verdad se contuvo Un togekiss Son efectos que se pueden conseguir Son efectos que se pueden conseguir en los eventos Cola de gabito al vapor Suena delicioso Suerte Noemi Lo único que saludaría Al pinche La pinche Quiera Es Tener un ataque de prioridad Pero no lo tiene Bueno Tiene el scissor Pero de ahí moriría Si Y además Bueno Creo que Damián a Oh Scarf Pero ahora morirá Oh no Si hubiera hecho el pulso del dragón Antes de que hiciera la danza de teo No hubiera acabado Básicamente Evento no combina conmigo Y con Andy juntos Me despido Adiós Adiós Cuídate Luigi No Estruta La loli hará directo a Arca No Directo de la loli Y es Hoy que día es wey Es viernes No Es este Es más tarde chicos Es el viernes Pero el viernes para nosotros Si El viernes para nosotros No Pero seguiría siendo viernes para ellos también Recuerda que creo que lo va a hacer más temprano Claro Dirige el viernes para nosotros Como Gracias América Para ustedes ya será el sábado No Para nosotros también va a ser viernes Te estoy diciendo que va a ser por la tarde Maldita sea Porque no me escuchas Bueno creo que esto está más que ganado para Para Damián Ustedes me quieren porque soy tonto Si Adiós Volcarona Oh Mañana entonces Si Mañana hay directo a la loli O sea Mi mañana Si El mañana de todos Bueno Excepto el mío El de Bueno Da igual Pero bueno Ahora sí Ya podemos despedirnos Adiós mis Grunleys Ya los veremos en el siguiente directo ¿A mí quieres informar antes de que termine el directo? Bueno da igual A loli dice que no Así que Hasta luego Mua Hasta luego Chau 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 Chau